Hola, soy Ricardo Feranqui y he dedicado un minuto de mi tiempo a construir casas para indígenas en el altiplano de México. He plantado árboles, he reforestado varias colinas y bosques del, también el altiplano mexicano. He ayudado a ancianos, tipo hablar con ellos, que nos cuenten de su vida y así, hacerlos reír, jugar a puzles y así. También a los niños nuevos de mi colegio, siempre he tratado de invitarlos a mis fiestas, integrarlos con mis amigos, salir por unas cañas, hacerlos sentir parte del grupo. Y en el futuro planeo igual seguir estos pasos que he hecho y también planeo aquí plantar unos árboles en Pamplona, para que sea más verde y bonito.